Me quedaba en la almohada en el cepillo Me moría en la puerta Es como si mi cabello se estuviera cayendo pedazos Por eso probé guionas herbolarias Hoy mi cabeza se quede a menos No sé si sea la jalea o las hierbas Pero me está funcionando No se rompe Guionas herbolarias El rey de la jadea real Es general